Un par de minutos, profesor. Cuéntanos, ¿cómo se siente este partido? ¿Cuál para qué es el análisis que ha sido? Fue un partido difícil, con chichado. Me parece que me encanta, me deja con vida cada día, me parece que me encanta ahora. ¡Huancaví, Huancaví, Huancaví! Huancaví, Huancaví, Huancaví. Huancaví, 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 Huancaví. Huancaví, Huancaví, Huancaví. Huancaví, 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 Huancaví. Huancaví, 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 Huancaví. Huancaví, Huancaví, Huancaví. Huancaví, 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 Huancaví. porque no hay que ver porque tal vez se ha sido la actividad y no hay que ver no siente tanto la marca entonces la tenían que jugar entonces vamos a tomar la guía para no la la guía por favor por favor quiero terminar y quiero abusar de su confianza mis compañeros en Guadalajara quieren hacerle una sola pregunta nada más Ricardo Armendariz para que le pregunten al profe aquí directamente en la tele profe buenas noches los saluda Ricardo Armendariz mire yo no sé si coincide conmigo no me parece que el trabajo defensivo de Barcelona fue sobre todo en el segundo tiempo casi impecable hasta que se produce el gol me gustó el trabajo de Barcelona pero está faltando la coordinación fina para dar el último pase ese que lo deja el compañero solo para anotar y otra cosa la reconversión de defensa ataque que en el año pasado eran violentísimas ahora todavía eso le está faltando al equipo torero no sé si coincide conmigo sí coincide totalmente totalmente coincide porque yo decía antes en eso en eso hay que haber salido más rápido porque mucho estaba en el espacio y tardábamos el salir y volvíamos para atrás que era lo que era no es cierto con ellos estaban de Fernández nosotros tenemos que haber pesado y la defensa sí yo pienso que el saludo tiene una defensa muy buena no nacieron bueno hasta la realidad no es cierto la realidad que no valió y estoy en el espacio más que tuvieron después orientar que ellos que entre suelo pero aproximadamente la gente salió contigo muy bien profesor buenas noches les habla Aníbal Velo los saludo aquí a la distancia estamos en Guayaquil no celebrando este empate porque nos empataron pero sí lo que quería decirle es que si ya está claro Barcelona hoy tuvo una solidez defensiva muy grande hasta el gol definitivamente está claro es así como vamos a jugar esa es la forma el formato de Barcelona Sporting Club siempre apelando al contraataque efectivo 100% de efectividad hoy atacó una sola vez con claridad y fue gol estábamos esperando esa segunda oportunidad de anotar y que vuelva a tener la misma efectividad y sea un segundo gol para cerrar el partido profesor así está el equipo ya está clara la situación es como nos acomodamos o todavía tenemos que esperar una evolución de Barcelona Sporting Club no, yo pienso que no es por equipo es por equipo hay un caminio 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 hablábamos antes hay cosas muy positivas que fue la actitud de grito el compromiso que tiene el campo de juego pero bueno conocido totalmente nosotros en ese mismo tiempo tuvimos más contador que el primer en ese que el primer en el primer 100% de efectividad se llamó una ley y más de la metimos en ese mismo en ese tiempo tuvimos que ahí con Michael con Michael que pasa cerca del palo después tenemos que ayudar